shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan a hablar reportando para la sociedad león de la trío de juda de su majestad imperial jale se hace primero primera fuerza de la trinidad y su cristo jesús jesús cristo en el nombre dentro y a través de jesús cristo vemos aquí la fecha hoy es martes enero enero segundo 2018 son las 12.20 minutos pm entonces empecemos esta presentación la cual creemos que es de gran importancia entonces vamos a mencionar que el tema va a ser como podemos ver en la pantalla poligamía 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 entonces si no estamos equivocados ese término se refiere o significa el acto de tener múltiple esposas entonces la razón que hacemos esta presentación es porque hemos dado nos hemos dado cuenta que que existe esta idea de que el practicar tener muchas esposas es una costumbre o tradición o se sostiene el clamo a la base esta bíblicamente utilizando las sagradas escrituras la santa biblia hemos escuchado pues hemos nos hemos dado cuenta que existe este pensamiento que la practica esta es común entre el hebreo y realita y que pues esta práctica se sostiene en términos bíblicos ahora en particular de hecho una hermana nos envió un video en donde nos comentó que ella creía que era en buena defensa al hecho de que ella pues rechaza y jamás participaría ella en una relación la cual la cual pues incluye esta práctica y pues entonces ella para explicarle a un cierto individuo lo intentó a través de enviarle pues videos con información que sostengan su posición de el estar en contra de la poligamía entonces cuando vimos el video se nos hizo un caso muy débil porque la muchacha quien presentaba la información continuaba diciendo que pues sabemos que y esto es lo que decía ella decía algo por el sentido como sabemos que no podemos condenar o rechazar que es parte de la cultura hebrea y realita hablando en términos bíblicos pero los resultados son negativos entonces la muchacha continuaba presentando el caso en contra de la práctica de poligamía por los efectos negativos que tiene en la mayor parte de las situaciones en las cuales se practica esta cosa, poligamía y pues de inmediatamente yo me di cuenta que era un o sea era una posición muy débil porque continuaba la muchacha declarando que bíblicamente no podemos combatir o no podemos aniquilar esta costumbre o esta tradición o esto que es inevitablemente parte de pues la historia hebrea y realita y yo en lo personal veo que es que la verdad es completamente contrario a esto las situaciones en la biblia en las cuales se encuentra esta práctica de poligamía esas historias están en un específico y en un exacto contexto el cual explica la situación y nos da luz a la realidad de lo que se estaba llevando a cabo y no es lo que podemos pues a recibir en un repaso superficial y tenemos que mencionar que las sagradas escrituras prueban el corazón del hombre y demuestran lo que dentro de el hay entonces si vemos por fuera revelamos lo que tenemos por dentro así es de que siempre que estudiamos las escrituras pues tenemos que tomar en cuenta que van a probar nuestro corazón y lo que nosotros encuentremos dentro de ellas es lo que dentro de nosotros existe así es que cuidado con lo que concluyamos o lo que concluimos como si es lo que concluimos basándonos a pues nuestros encuentros o descubrimientos o lo que hemos aprendido a través de nuestros estudios bíblicos y ahora pues para no delatar más traemos al frente la presentación con lo más pues obvio y lo más claro que tenemos por evidencia para sostener nuestra posición personal de que el hombre fue creado para compartir una vida con una mujer solamente y no múltiple mujeres como esposas sino una solamente y pues el más grande ejemplo que tenemos es su majestad imperial Jaili Selassio primero y vemos que contrario a la tradición su majestad imperial llevó a cabo pues lo necesario para asegurarse que la emperatriz Menem fuera coronada junto con él en la celebración el segundo de noviembre 1930 en Etiopia Addis Abeba y pues es muy importante como pues se elevó a la mujer a su a su posición es decir o sea al mismo nivel o sea iguales el hombre como la mujer en su unión ungión ser ungido incluso y coronados el mismo día claro que el hombre tiene su responsabilidad y la mujer tiene la suya pero al final de cuentas el esfuerzo se hizo para que contrario a la costumbre de que fueran coronados en en ocasiones separadas que la coronación se llevara a cabo pues el el mismo día a la mujer así como al hombre ahora después del pasar de la emperatriz Menem su majestad imperial Jalis Elasi primero se se fue al al extento de que no ni siquiera tomó la molestia de encontrar otra mujer aunque eso hubiera sido bíblicamente legal pero o sea actuó al extento de que no tomó la libertad y su su legal libertad de pues encontrarse otra mujer después del pasar de la emperatriz Menem entonces vemos que la vida ejemplar de su majestad imperial la primera fuerza de la trinidad demuestra que se comportó de tal manera que practicó el unirse a su igual en el sexo opuesto es decir encontrar unión con la mujer y mantener esa unión pues en como se podría decir no en confianza pero en lealtad o ser leal a su pareja pues la mujer y el hombre ambos siendo uno entonces pues que más podríamos decir el ejemplo es muy claro una mujer para un hombre y nada más es permitido cualquier otra cosa es completamente contrario a lo que nos enseña la biblia y lo que Dios todopoderoso requiere de nosotros ahora y como traímos al frente pues primero el hecho de que Hali se la hace primero nos demuestra el comportamiento adecuado para un verdadero rastafari pues vamos a dirigirnos al libro de autonomía para para estudiar un poco los reglamentos o los requisitos para un rey en Israel o para el pueblo de Israel y esto lo traemos al frente dentro del contexto que sabemos que no sé cómo sea la costumbre en rastafari de habla española pero en los rastafari de habla inglés se menciona mucho el king man el hombre rey y la reina y esta frase se utiliza con frecuencia en especial entre los jamaiquiños rastafari y no tiene nada de malo pero pero la práctica de querer multiplicar mujeres esposas para uno mismo es si hay algo equivocado en eso no es correcto y no es no es lo que se requiere de nosotros como rastafari de hecho desafortunadamente hay un gran problema con esa realidad entre rastafari porque por cualquier razón u otra y no limitado a jamaica pero visto mucho en nuestros hermanos jamaiquiños el quiere practicar tener múltiples esposas y entonces por cual razón es muy importante aclarar esto eso esa práctica de poligamía no es correcto y no es aceptable dentro de la rastafari ahora pues habiendo mencionado que esta frase de oh mi hombre es rey siendo de que se utiliza vamos a ver que son los reglamentos para un rey en un rey sobre el pueblo de Israel así es de que el libro de autonomía vamos a ver aquí nuestros apuntes nos dirigen al capítulo 17 y de hecho los reglamentos para ser rey en Israel disculpen son muy sencillos pero igual son muy difíciles de guardar a ver capítulo 17 empecemos por ejemplo el verso versículo 15 dice sin duda pondrás por rey sobre ti al que llegó a tu dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti entonces pues nomás menciono eso para para establecer el hecho que hablamos de uno quien se quiera pretender rey o ser el hombre rey del hogar o lo que sea pues esto se requiere del individuo bueno dicen pero que no se aumente caballos ni haga volver el pueblo a Egipto para para acrecentar caballos porque Jehová os ha dicho no procuráis volver más por este camino ni aumentará para sí mujeres entonces el versículo 17 capítulo 17 libro de Deuteronomio vemos el segundo reglamento para rey en Israel y es ni aumentará para sí mujeres porque su corazón no se desvíe ni plata ni oro acrecentará para sí en gran copia así es que muy claro no aumentará mujeres de hecho Jerusalén a través de Salomón perdió la potencia de pues por ejemplo el arca del pacto y pues la promesa de Dios o sea el matrimonio con Dios lo perdió Jerusalén a través de Salomón por este mismo hecho por el aumentar de mujeres y las mujeres desviaron su corazón del camino en el cual debía haber seguido Salomón dice y será que cuando se asentare sobre el solio de su reino que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de acuesta ley y estos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel así es que es muy importante o sea nosotros si queremos tomar el título rey pues no necesariamente tenemos que copiar hacer una copia de esta ley es decir de toda la biblia como la versión autorizada por su majestad imperial Jalice el hace primero de la biblia en amárico pues no tenemos que ir a ese extenso pero lo que indica es que tenemos que estudiarla tenemos que copiarla es decir copiarla a nuestra mente memorizar lo máximo posible estudiarla lo máximo posible todos los días de nuestra vida cargar las escrituras en nuestro corazón en nuestra mente incluso la biblia física para estudiarla repasarla leerla todos los días para que no nos exaltemos arriba de lo que debemos ser pues y pues poner por obra todos 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 los estatutos y mandamientos que que requiere de nosotros pues las sagradas escrituras así es que pues educación es muy importante y si estudiamos entonces leyéramos que es muy muy obvio que ni aumentará para sí mujeres muy claro ahora vemos aquí habiendo dicho eso tenemos otra parte otra sección de esta presentación que gustaría mostrar al frente estamos pensando al momento si deberíamos guardarlo para otra presentación creo que mejor a ver creo que puedo hacer esto muy rápido miren voy a voy a hacer un repaso a memoria es decir no vamos a repasar las escrituras y nomás voy a pues repasar aquí los apuntes para dar una una idea de de pues nuestro caso el cual traemos al frente para para como se dice pues para pues aniquilar esta idea de que el la poligamía es aceptable en en pues un hebreo israelita y en particular en un rastafari de hecho todo eso que dijimos era para para hacer tiempo para recordar algo que en el espíritu creíamos haber olvidado y resultó ser cierto dice aquí aprender a temer a Jehová su dios entonces Jehová significa yo soy quien yo soy es decir el quien se quien se demuestra ser quien se revela el quien vive causa vivir el vivo el quien vive veamos aquí yo soy quien yo soy Jehová Dios Elohim a ver Yahweh Elohim temer entonces lo que quería decir con esto es que el temer el temer vamos a como se podría decir vamos a sustituir la palabra temer con reverencia y entonces el principio de la sabiduría o el frente el ras es teferri nosotros decimos ya ya el es o sea ya no es yo soy quien yo soy porque yo soy ya se demostró es el Jalizelasi primero entonces el es la cabeza o el ejemplo o el frente el primero a quien da reverencia teferri ras teferri la cabeza o el principio el primero el frente el ejemplo a quien da reverencia ya ras teferri ya es ya el es Jalizelasi primero la primera fuerza de la trinidad en quien Cristo Jesús es a través del Espíritu Santo uno es entonces ya completamente es el frente el ejemplo a quien da reverencia y damos reverencia a el quien es el que se ha demostrado ser entonces vemos en proverbios que el principio o el ras de la sabiduría es el temor o la reverencia a Jehová a el quien es el que es en este caso al que es el ojín porque ya se demostró ser entonces de hecho teníamos otro pensamiento para oh Jesús Cristo incluso él demostró ser pues fiel a una mujer a la iglesia por cual razón no tomó su libertad como hombre natural en unirse a una mujer físicamente porque la costumbre es que el padre llama al hijo cuando el padre ve que el hijo está preparado y está listo para tomar en el matrimonio y entonces el padre elige la mujer con quien va a unificarse el hijo y al mandamiento o al tiempo que el padre desea ser el tiempo adecuado es cuando esa unión se lleva a cabo todo todo se prepara por parte del padre y el hijo no tiene decisión en cuando este tiempo llega o cuando este tiempo es de ser así es que vemos que cuando el padre llame al hijo ya viéndole primeramente preparado una mujer vemos que Jesús Cristo incluso pues tomando en el muerte y resucitando es llamado para recibir su mujer la iglesia su esposa y vemos que él también puso en práctica el hacer al lado sus deseos carnales para tomar para pues establecer la vida ejemplar que todo hombre debe hacer su máximo en esfuerzos humanos aproximarse lo más posible al buen ejemplo que él ha establecido entonces habiendo dicho todo esto bueno porque no empecemos con Génesis rápidamente es un repaso en Génesis al principio Dios creó al hombre es una unidad y hembra y macho los creó ambos a él es decir son una unidad una carne por esta causa el hombre dejará a su madre y padre o padre y madre para unificarse a la mujer entonces lo que Dios una hagamos tomemos cuidado que nadie separe desde el principio esto ha sido el mandamiento y esto ha sido la forma una unión entre hembra y macho hombre y mujer para para ser un un ser una carne entonces Jesús Cristo va lo como se dice pues apoya sostiene este clamo en el santo evangelio según san mateo capítulo 19 el verso 3 al 12 si no estoy equivocado primer corintios capítulo 7 creo que del primer verso al verso 15 nos da indicaciones de que de que esto es lo que es muy claramente ahora lo que quiero lo que quiero decir para finalizar es esa que hacemos de Abraham porque Abraham tuvo pues más que una esposa y que hacemos con Jacob o Jacob el tuvo más que una esposa pues todo debe de ser recibido en su contexto apropiado Abraham y Sarai que sucedió Abraham y Sarai una pareja compuesta de macho y hembra siendo una carne una unidad ahora cuando hubo hambre en la tierra de promesa y la hambre es una prueba espiritual es ponernos a prueba en la tentación de que que deseamos estando en la tierra de promesa que es el hambre que es el deseo que uno está que la carne está pues luchando para establecer como principio en el ser humano entonces el hambre es solamente una prueba Abraham y Sarai fracasaron o fallaron de resistir la tentación porque descendieron a Egipto y pues intentando reponer pues necesidad espiritual con con substancia material no es no es la solución así es de que que sucede al entrar a Egipto Abraham le dice a Sarai vamos a hacer esto para preservar mi vida eres una mujer de buen de buen mirar hermosa bella así es que digamos que eres mi hermana no vaya a ser que me vayan a matar por tomarte a ti entonces entrando a Egipto pues pretenden que Sarai es hermana de Abraham que sucede pues faraó y los príncipes toman toman gusto en Sarai y la toman y la la toman y la entregan a faraó y Abraham recibe riquezas a cambio esclavas esclavos pues han ganado y pues riquezas ahora cuando faraó se da cuenta que Sarai es mujer o esposa de Abraham faraó le dice a Abraham que has hecho porque porque dices que es su hermana es tu mujer o sea en otras palabras faraó entiende el problema en el cual se había metido porque faraó entiende que la mujer es la pareja de su hombre y no debe de haber interferencia en esa unión lo que Dios traiga a unificación tomemos nosotros cuidado de no apartar de no separar de no dividir entonces faraó está molesto y le regresa a Abraham Sarai entendiendo que la mujer debe permanecer con un hombre ahora por esto o sea a causa de esto cuando regresan a la tierra de promesa Abraham y Sarai han perdido fuerza espiritual porque descendieron a Egipto y fracasaron resistir la tentación así es de que ya no están igual de fuertes espiritualmente que como lo fueron antes de descender a Egipto esto es importante entender porque al continuar se sabe por causa que Dios le ha prometido a Abraham pues si miente se reconoce en la unión o en la pareja de Abraham y Sarai que se espera de ellos pues descendencia si miente y en muchas ocasiones se trae al frente por ejemplo en una situación incluso Abraham dice pues que hago o sea no tengo hijos míos y a quien le voy a entregar toda la herencia o sea a Eliezer o sea y entonces Jehová le recuerda no 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 tú vas a tener tus propios hijos que vienen de ti mismo y entonces en varias ocasiones Jehová Dios le recuerda de que toda esta tierra le voy a dar a tu simiente tú vas a ser padre de muchas naciones y Sarai va a ser pues o sea va a dar va a dar vida va a conseguir hijo entonces se sabe esto pero como perdieron fuerza espiritual pues Sarai en particular pues cree que tiene que tomar pues medidas medidas extremas para llevar a cabo esta promesa y como ha perdido fe pues no cree que Dios es capaz de hacerlo de la manera que pues se acostumbra a ser o sea que la esposa de luz a hijos a su esposo como es pues como es naturalmente el proceso en la vida entonces las riquezas que obtuvo Sarai y Abraham en Egipto fueron la oportunidad para que Sarai viera a sus esclavas que eran propiedad suya y pensar que bueno como yo no como yo no puedo dar luz a vida como yo no puedo dar siniente no puedo dar no puedo tener hijos ya he envejecido y Jehová Dios nos prometió siniente quizás lo que Jehová Dios tenía en mente era que a través de mi esclava de mi propiedad de mi sierva Jagar yo entonces le daría hijos a mi esposo Abraham y aquí es donde se se ve la tragedia de el perder fe en Dios habiendo descendido a Egipto y obtenido las riquezas que ahora es la o sea si no hubiera tenido siervas o esclavas que hayan sido su propiedad de Sarai quizás no hubiera existido la posibilidad de mirar exactamente eso de mirar posibilidad en que tal vez a través de mi propiedad de mi sierva que dé pues luz a a un hijo a mi esposo en mi nombre siendo mi propiedad entonces Sarai es quien propone esta idea a Abraham que entre a su a su sierva a su propiedad a su esclava que entre Abraham su esposo a ella la tome por mujer y a través de esta unión den tengan simiente tengan hijos a quien entregar la herencia como Jehová Dios había prometido pero vemos que para empezar fue la mujer quien propuso la idea y todo se basa al al no poder tener hijos para proporcionar un heredero a la herencia que había de pasar a través de manos de Abraham a quien fuera su simiente esto es el contexto pues correcto de ese error porque en cuanto en cuanto Hagar tiene un hijo llamado Ishmael Sarai se da cuenta que cometió un error y las escrituras lo testifican entonces hay cosas que tenemos que ver en esta situación para empezar Sarai tenía una esclava Hagar una sierva es decir propiedad que cambia todo es muy diferente hoy en día no tenemos esclavos ni siervos ni vidas humanas que son nuestra propiedad que nosotros podemos al exento pues utilizar a nuestro favor y en este caso como Sarai no podía o no había demostrado ser capaz tener hijos a través de su propiedad podía ella pensó ella creyó que podía obtener hijos en su nombre en nombre de Sarai a través de su sierva siendo su propiedad así es de que la mujer inició esta esta oferta o esta proposición y lo hizo en la desesperación de cumplir la promesa de Jehová o ayudar que se cumpliera no entendiendo que los caminos de Jehová Dios son mayores que nuestros pensamientos inútiles entonces fue la desesperación de no poder tener hijos que llevó a Sarai pensar que pues otra forma de hacerlo es tener hijos a través de mi propiedad a mi nombre no sería diferente a ir a una clínica y ser embarazada de alguna forma porque el hombre no pueda o algo por ese estilo entonces el tener otra esposa para Abraham no era algo no era algo basado a la lujuria no era algo basado al a a ninguna costumbre o tradición de que se permite tener múltiples esposas en como hebreos irrealitas o rastafari eso es contrario a la manera natural lo que sucedió aquí fue pérdida de fe y una equivocación y un intento a a llevar a cabo las obras de dios a través de medios o medidas de del hombre quien comete errores y de tiempo en tiempo se encuentra en pecado así es que o sea nomás escuchen o sea repásenlo por sí mismo es muy es muy diferente la realidad de la historia a la mentira o desinformación de que de alguna manera o otra la biblia sostiene la práctica de poligamía no es así el punto principal y la desesperación que llevó a la pareja a estos a este a esta solución a sus presentes dificultades fue la desesperación de no poder tener hijos ahora si nos adelantamos a la situación con con Isaac ahí es donde se llevó a cabo la práctica aceptable de un Rastafari o de un hebreo israelita cuando rebeca a ver era rebeca quizás no era a ver otra cosa sabemos que Ismael se convirtió en un problema y tenemos que vivir con ese problema incluso hasta el día de hoy así es de que los resultados de ese error no fueron los más positivos a ver génesis 25 21 y la razón que voy a buscar este versículo es porque no recuerdo el nombre de su esposa ya sé que debería de recordarlo pero pues pero la verdad es que no persigue rebeca y oró y saca a jehová por su mujer que era estéril y aceptó lo jehová y concibió rebeca su mujer entonces aquí vemos la manera correcta rebeca era estéril y debes de brincar a otras conclusiones inútiles isaac oró a jehová jehová lo escuchó y pues permitió que rebeca pudiera concebir simiente y así es como se debe de llevar a cabo pues el matrimonio entre la mujer y el hombre que uno han sido formados por dios quien los quien los creó entonces o sea después de esto encontramos la situación con jacob con jacob en esta situación vemos que jacob trabajó siete años para recibir una mujer con la quien se enamoró como se enamoró de la menor y la costumbre es que primero se tome por esposa la mayor o sea que la mujer mayor en la familia se case antes que la de menor edad pues la van engañó a jacob y le entregó por mujer a la mayor quien no era quien jacob quería por esposa y por quien trabajó esos siete años entonces al darse cuenta que se durmió con o tomó por mujer a la mayor reclamó jacob que es esto que me has hecho o sea entonces fue engañado jacob y porque y pudo haber jacob yo digo esta es mi opinión esta es mi opinión jacob pudo haber dejado su lujuria por por rachel y haber pues dicho pues ni modo así son las cosas me quedo con lía y y que así sea que así sean las cosas ni modo fui engañado pero pues la costumbre y la realidad de la vida hebrea y realita es que una mujer para un hombre y ahí pudo haber terminado la la situación pero pero su amor por rachel lo causó pues decir bueno ya me engañaron quizás él pensó que que esto esta este acto injusto en su contra pues quizás le daba la autoridad de pues obtener otra esposa otra esposa y entonces pues trabajó otros siete años para obtener rachel y terminó con dos esposas pero inicialmente fue por causa del engaño ahora ambas de estas mujeres Lía tenía una una sierva la cual su nombre vamos a ver es Vilja si no estoy equivocado de hecho voy a revisar eso rápidamente Génesis 30 1 al 4 a ver dice no de hecho a ver a ver y viendo rachel que no daba hijos a jacob tuvo envidia tuvo envidia de su hermana y decía a jacob dame hijos o si no me muero y jacob se enojaba con rachel y decía soy yo en lugar de dios que te impidió el fruto de tu vientre y ella dijo he aquí mi sierva Vilja entonces la sierva de rachel es Vilja y la sierva de Elía es Zilpa ahora otra vez tenemos una situación de que esta es propiedad hagan de cuenta que es parte es una extensión de la mujer o sea Lía tiene una extensión o sea es decir su sierva su propiedad su esclava Zilpa y rachel tiene a Vilja y vemos aquí otra vez rachel no podía tener hijos era estéril y pues ella creyó bueno a través de mi sierva de hecho dice y ella dijo rachel dijo a Jacob he aquí mi sierva Vilja entra a ella y parirá sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella siendo su propiedad así le dio a Vilja su sierva por mujer y Jacob entró a ella y concibió Vilja y parió a Jacob un hijo entonces vemos que otra vez la situación es el ser estéril y no poder producir la fruta de vida que es pues la promesa al hombre para multiplicar entonces vemos que esto no tiene nada que ver con para empezar tiene dos esposas Jacob porque fue engañado pero el aumentar en mujeres todavía más es por la situación en que Rachel se encontraba estéril y no podiendo dar fruto de su vientre esto no tiene que ver con un hombre teniendo la autoridad de tener muchas esposas bla 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 y otra vez vemos que Rachel era quien dijo bueno mi propiedad mi esclava entra a ella y a través de ella pues tendremos hijos no porque te guste mi sierva no porque te o sea te llame la atención otra mujer vas a nomás obtenerla por mujer no es porque no puedo tener hijos entra a mi sierva Vilja es mi propiedad así es de que lo que es suyo no es suyo porque ni ella es suya ni ella es de ella misma ella me pertenece a mi sus hijos van a ser mis hijos y a través de ella pues voy a tener hijos contigo Jacob entonces este es el contexto ahora continuando sucede lo mismo con con bueno de hecho Lía como Lía la mayor era odiada o como pues Lía no era la la quien deseaba Jacob pues Dios es justo y le abrió pues el vientre a Lía entonces Lía concibe hijos a Jacob primero y Rachel se encuentra como es la favorita se encuentra que no puede tener hijos dice a Jacob ten hijos conmigo a través de mi sierva y Vilja pare parió a Jacob hijo entonces después de esto sucede que que Lía quien ya había dado luz a hijos para Jacob deja de dar hijos o sea ya no ya no o sea creo que es el verso 9 dice aquí y viendo Lía que había dejado de parir tomó a Silpa su sierva y dióla a Jacob por mujer y Silpa sierva de Lía parió a Jacob un hijo entonces vemos otra vez que la frustración la desesperación de Lía aunque ya había tenido hijos vio que ya no podía tener más hijos entonces a través de su sierva decidió que iba a tener más hijos entonces todo esto es a base del querer producir fruta de vida y dar luz a hijos para el esposo no tiene nada que ver con 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 romanticismo con con lujuria con con enamorarse con tener muchas esposas o mucho menos que se permite y otra vez vemos que es la mujer quien propuso esta idea y lo propuso en el contexto de que tiene propiedad de vida humana ahora habiendo dicho eso vemos aquí que a ver a ver en el entonces ya cubrimos como Bilhat da luz a hijos a Jacob Zilpa da luz a hijos a Jacob Lía ya había dado fruto de su vientre pero luego deja de dar entonces se entrega a su sierva por mujer a su esposo y vamos a ver en el capítulo 30 libro de Génesis verso 20 vamos a ver algo muy importante dice a ver a ver dice y dijo Lía Dios me ha dado una buena dote ahora morará conmigo mi marido porque le he parido seis hijos y llamó su nombre Zabulón pero antes de esto había dicho y concibió Lía otra vez y parió el sexto hijo a Jacob entonces la razón que leímos ese verso es porque aquí indica que la competición era el el dar fruto al hombre era era el o sea Lía como no fue la que con quien se enamoró Jacob como Jacob se enamoró con la con la hermana menor de Lía Rahel entonces entonces Lía sufre el vivir con un esposo que pues no tiene mucho interés en ella pero pues no deja de ser su esposo ¿por qué? pues porque Labán engañó a Jacob y por las tradiciones de sus de sus antepasados o de su cultura lo engañó en entregándole la mujer mayor de la familia de vez de la menor por la quien luchó o trabajó siete años Jacob para obtener y su deseo y su amor por Rahel lo causó a que no le importara pues la manera de de vivir de acuerdo al camino que se nos ha pues demostrado por Dios por el mismo Dios nuestro entonces pues su deseo de unirse con Rahel pues lo llevó a pues pues trabajar por obtenerla a ella también como mujer pero vemos que el favorismo pues no nunca fue alía por cual razón Dios pues permitió que fuera como se dice que pues fuera que diera fruto pues como se dice que diera bastante fruto o fruta de vida es decir simiente o o que concibiera hijos a su esposo quien no la quería tanto como Rahel y vemos que en el verso 30 no el verso 20 del capítulo 30 libro de Génesis o sea Lía vive con la ilusión de que ahora si mi esposo va a querer morar o sea ahora si se va a querer unir a mi en el sentido de que ahora si vamos a estar juntos morar juntos vamos a ahora si me va a amar como debería haber sido porque le he parido seis hijos o sea vemos que su frustración es el amor de su esposo que sea leal a ella y que no esté pues con otro amor y pues con esto concluimos básicamente el contexto en las situaciones más importantes en donde estoy seguro que muchos utilizarán y han utilizado para según ellos demostrar que la poligamía es aceptable basándonos a las escrituras bíblicas y pues realmente no es así de hecho esto causa muchos problemas y y lo vemos a través de lo vemos a continuación en la historia de la de de Génesis entrando al éxodo y pues no sé es un problema ahora Jesús Cristo también lo afirma ya llevamos nos aproximamos a los 50 minutos queremos pausar pero pues concluimos diciendo que los fariseos se aproximan a Jesús Cristo y le dicen es es legal hablando en términos del Torah es legal de acuerdo a la ley de Moisés que el hombre deje a la mujer por cualquier razón y Jesús Cristo dice no 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 desde el principio Dios creyó al hombre a la mujer a la hembra y al macho que sean una carne que sean una unidad y y así debe de ser entonces los fariseos creo que responden entonces porque Moisés requirió de nosotros que escribiéramos una una carta de de divorcio entonces Jesús Cristo le responde por su dureza de corazón pero al principio no fue así la manera y el camino de Dios no es así eso eso del divorcio fue porque ustedes ya estaban poniendo en práctica la separación y fue para la protección de la mujer básicamente pero yo les digo que solamente por adulterio no se permite dejar una mujer y entonces a ver que sucede después de esto sus mismos discípulos dicen oye pues si así es si así es el caso en este caso pues es mejor que ni te cases y entonces Jesús responde diciéndoles no todos pueden escuchar este dicho pero pues algunos nacen eunucos algunos son hechos eunucos algunos se convierten en eunucos por por el reino de los cielos entonces a que va todo esto no había cuestión de que si de que si uno podía tener muchas muchas esposas la cosa aquí es querer tener muchas mujeres y el dejar a una mujer por cualquier razón es una excusa para meterse con otra pero está muy afirmado en el en el contexto de la plática de que se sabe que no debes de tener más de una esposa por cual razón están discutiendo el divorcio por cualquier razón por cualquier excusa pues no lava no lava la ropa la voy a dejar porque me gusta esta otra pero esto indica de que están muy conscientes de que se debe de llevar a cabo el matrimonio y deben de estar en unión con una sola mujer a la vez pero queriéndose aprovechar de 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 la situación intentan dejar a una mujer para estar con otra y dejarla por por cualquier razón insignificante y por y entrar a otra y entrar a otra y entrar a otra con el deseo de tener muchas mujeres y cuando Jesús dice que el único la única obra pues digna de divorcio es el adulterio y cuando dicen y cuando escuchan estos sus mismos discípulos dicen no pues o sea pues mejor ni te cases y pues me imagino que suponen ellos pues mejor o sea anda con una con otra y pues no te metas en en pues restricciones legales bajo matrimonio entonces Jesús Cristo básicamente les dice quien no se pueda cortar su miembro que lo hace desviarse o lo causa que peque por cual razón no puedes entrar al reino de Dios o de los cielos es mejor cortarse el miembro así yo los cortare a ustedes no dice eso pero lo indica diciendo que algunos nacen eunucos algunos son hechos por hombre eunucos y algunos se convierten en eunucos ahora eunucos solamente significa alguien de confianza leal entonces si no pueden ser fiel a una mujer cortense el pene o cortense eso que los cause que pequen porque yo los voy a cortar a ustedes porque es mejor cortarse un brazo que causa que peque y que no y que o sea por es mejor cortarse el brazo y que entre el resto del cuerpo a que el cuerpo por completo sea enviado a la lumbre por por el brazo mejor entrar sin un ojo que causa que pequemos que a que no entremos al reino no se si me explique bien pero el punto es de que les da indicación de que de que si no pueden ser fieles a una mujer van a ser cortados como eunucos es mejor que se hagan eunucos y se den se pues se acepten la idea de que el matrimonio es con una mujer solamente así como tenemos un solo dios y a el nosotros le somos fiel de la misma manera el requiere de nosotros que seamos fieles a el así debemos de ser fieles a la mujer y no hay otra manera de de pues de interpretar esto es es prácticamente muy sencillo entonces pues pausamos y espero no sé espero que sea útil esta presentación porque sé que los Rastafari en Jamaica desafortunadamente especialmente los músicos tienen un problema con esto y Rastafari no sostiene es o sea esta forma de vida así no es así no debe ser y mientras estemos con vida traeremos al frente pues el testimonio de verdad acerca de que de que es lo que se requiere y que es lo que se espera y que es Rastafari en verdad y no es un hombre quien toma en él múltiple esposas Rastafari debe ser un hombre la unión de un hombre y una mujer y nada más de un hombre que es lo que se espera es lo que se espera es lo que se espera